Primero le agradezco la oportunidad. Decirles que, pese a haber pocos invitados, gracias a los medios de comunicación, fui noticia el día de ayer, durante todo el día, hasta la noche, por mi casamiento. Agradecerles, en primer lugar, porque gracias a ustedes, a nivel nacional, he mandado mensajes de augurio, de que me vaya bien. Pocos invitados, seis personas que se manifestaron frente al local. Tengo toda la información, decirles que sabía que iban a irse. Llegaban a las 15 y 30, y a consecuencia de que sabía que se iban a ir, puse a dos personas, para que les saquen foto al vehículo, en que iban. A todo. Tengo todo filmado, fotografiado. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente, que la gente de la política genera hechos políticos donde no la hay, como este caso. Les pregunto a ustedes, con sinceridad, ¿será que no tengo derecho a formalizar una relación que tenía más de 10 años? Cumplí todo el protocolo sanitario. En ese evento hubo menos de 50 personas. Aprovecho para agradecerle a todos los empleados del hotel La Misión, donde calificado 10 el sobresaliente. Pasé un momento, gracias a Dios, porque me regaló un día soleado, y estuvieron ahí presentes mis familiares, y unos cuantos amigos. Me hubiese gustado que estén más amigos, pero el protocolo sanitario me exigió eso. Digo nomás que, ahora sé, ese día supe los nombres, las fotos. Dije que hechos, generan hechos políticos donde no la hay. La política tiene que ser de cara a la gente, sin ocultarse. La gente tiene derecho a reclamar, a exigir, lo que no tiene derecho a mentir, como lo hicieron. Y quiero decir que las personas que se manifestaron, las que estuvo durante las 4 horas ahí, buscando agredirme, que no lo logró, porque lo que esperaban es que yo llegue ahí, hasta ahora están buscando las fotos. Y no tienen las fotos del casamiento, yo tengo todo. Y voy a distribuir cuando yo quiera. Estaban esperando ver me llegar para ofenderme, o cuando llegaba, o cuando salía. Aide Cristina Vera de Recalde fue candidata a diputada por Asunción por el Movimiento Cruzada Nacional, liderado en aquel entonces por Payo Cubas en las últimas elecciones del 2018. Esta chica no se bajó de su vehículo, pero de su vehículo se bajaron, se quedó ahí cuando el agente policial se fue a hablarle. es Jessica Servín Narváez, candidata a concejala por la ciudad de Fernando La Mora, por el Partido Nacional Unámonos, que en base a las publicaciones del 6 de abril, el funcionario lideró la turba que agredió a policías en el Congreso. Dice, acá te lo voy a dejar todo. Lo que quiero resaltar finalmente es que a mí me van a encontrar siempre de frente, que es lo que hace falta. Yo creo en el sistema democrático en que vivimos. Todos tenemos derecho a reclamar, pero no a mentir y a respetarnos. Al respetarnos, vamos a construir una sociedad que todos anhelamos. Yo tengo límites. Cuando transgreden mis límites, me voy a la justicia. Como lo hice con el caso Edilberto Rivarola. ¿Ustedes lo escuchan en estos últimos días a Edilberto Rivarola? No. Presenté una querella, estoy esperando que me convoquen, porque él mintió. Desde hace más de un año estoy siendo agredida constantemente, falsificando, dando datos falsos, tratando de perjudicarme de esa forma. Y a mí me van a tener siempre de frente, parada, porque voy a seguir en la política. Quiero decir algo más. El año pasado, ustedes recordarán, quisieron supuestamente escracharme a través de una chica en el avión. Mentira. Después, hace poco que hicieron verme involucrada con el tema de las vacunas. Mentira. Ahora me dicen que van a fabricar que yo ya me vacuné, adelanto que todavía no me vacuné. ¿Cree que es sistemática? Otra, claro que sí, sistemática. Pero yo hablo de frente. Yo no me oculto detrás de otras personas, ni, porque detrás de estas personas, acá le voy a dejar, ¿Quién está detrás de estas personas? Hay otras personas. Ese es el tema. Hoy le usan a estas personas, le usaron, le utilizaron a Rivarola, van a buscar a otros actores. Lo importante es decirles que finalmente a mí, acá me tienen. ¿Y quiénes son esas otras personas? Usted va a presentar también de paso contra esta señora y otra denuncia. Yo lo que le digo, miren, miren nomás, déjenme pues, están en una conducción radiada con Aníbal Fernández los miércoles, solamente se pasan agrediendo, ellos no traen ninguna propuesta de nada, porque tienen interés político, finalmente. O sea, son las personas que buscan, porque pues van a candidatar que lo hagan, pero no es marco agresión, ni porque a mí me van a encontrar siempre de frente. Yo no me oculto. Yo soy así como me ven, auténtica. desmigrando a políticos ya en el caso suyo para tratar de ocupar el lugar. Exactamente. En base a esa, ese será su estilo, no el mío. Mi estilo es siempre en base al trabajo respetando al que piensa distinto, defendiendo el sistema democrático. A mí no me van a encontrar jamás, ni lo hice, ni lo voy a hacer. Mi sistema es hacer propuestas, tener el apoyo ciudadano, porque yo, por mí se votó para que yo esté acá de senadora, y le digo a estas personas, a las anteriores y a las que pretendrán venir en el futuro, a mí, de frente, de cara a la gente. Senadora. Porque acá detrás de ellos, no solamente están ellos, están políticos, están gente que ya no están. De hecho, hay un hashtag que dice ANR nunca más. Y bueno, vamos a ver, a mí yo les digo, yo estoy acá gracias a un electorado ciudadano, mayoría colorada, soy defensora de la dignidad de la mujer paraguaya, sin distinción de partidos ni de ideologías, creo en la democracia, creo en los jóvenes, y creo en los partidos políticos como defensa de la democracia y pilares de la democracia. finalmente, quiero aprovechar y agradecerle a ustedes, te digo más, les parece que seis personas y les usan los médicos, ¿por qué? ABC, alguien me dio un destaque y estaban seis personas, fui tapa de ABC, por primera vez encontré que se unieron ABC con el grupo CARTES, ¿por qué? Porque yo soy luego actriz principal de la nación y de el repasador, yo soy, gracias a ellos, no, le uní a dos que tienen un litigio judicial, imagínense qué poderosa que soy, muy poderosa, finalmente, les digo, Lilian Samaniego, se rompió el molde cuando nació Lilian Samaniego, se demolió mi mamá, mi papá, la gente, los amigos que tengo de hace años, soy particular, a mí, me van a encontrar en la política porque, gracias a Dios, quiero seguir, me van a encontrar, así que en un momento dado no van a tener que usar intermediarios, van a tener que asumir un debate político respetuoso, porque yo no les permito que me falten el respeto, nos encontraremos en la justicia si continúa, así como con el Alberto, Rivarola, pregúntenle, ¿por qué no habló más, él hace dos años? lo que quiero decirle nomás es que estoy acá firme, agradecerles a ustedes esta oportunidad, agradecerles los buenos augurios que me enviaron tanta gente a través de los medios del día de ayer, pedirle disculpas a las personas mayores, familiares de ambos, tanto mío como de Jorge, que tuvieron que pasar un mal rato al ingresar o al salir el día domingo y decirles que les gané con humildad les digo, no tienen foto, ninguna foto tienen mía hasta hoy, van a tener cuando yo las publique, gracias.